92 Yo creo que yo lo voy a alcanzar Yo creo que a usted lo voy a alcanzar Pero a él no lo alcanzo Muy ligero Pero no me dejo No me dejo Ándale ya Tienen sus años estos hombres Para llegar a esa edad ¿Cuántos años tiene usted? Hijo ¿Quién? ¿Dos cinco años? No, está ahí Los felicito ¡Gracias! ¡Qué bien! Ya estamos Ya estamos ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí, 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 sí ¿Ah, sí, 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 sí ¿Ah, sí, 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 sí ¿Sonrían? Gracias. Mucho gusto, es por serles un placer. Y es un honor que voy encontrando aquí y les digo la misma cosa. ¡Oh, sí! Todavía... Dejó a Villa aquí todas las cosas, llevaban mal a las dos. Mi papá me patricaba. Sí, yo les digo que quedaron. Ya no les dejaron. Voy a toda la gente. El compañero, el padre de éste.